Si quieres estar al día en videojuegos, reviews e información de actualidad en el mundo tecnológico, no te pierdas la web de Professional Review. Échalo un vistazo en el link en la descripción. Muy buenas gente, soy Etrex de nuevo aquí en GTA y os traigo un nuevo vídeo de Call of Duty en el cual vamos a ver hoy sí que sí ya por fin los cambios del parche 1.10 que ha salido ayer mismo para Call of Duty World War 2. Como sabéis cuando sale un nuevo parche siempre os traigo el vídeo de los cambios y novedades que salen con ese parche el mismo día en el que sale pero al día de Sledgehammer Games pues ha estado bastante lento en cuanto al tema de los cambios y como quería traeros una lista de cambios oficial pues me he tenido que esperar hasta hoy. Ayer lo que sí que os traje fue la lista de novedades porque metieron nuevas armas, nuevas variantes, nuevo contenido de la resistencia así que antes de ver este vídeo os recomiendo ver el de ayer para saber todo lo que ha metido en cuanto a novedades digamos interesantes que le pueden llamar un poquito más la atención a la gente y en el vídeo de hoy vamos a ver qué cambios ha habido en cuanto al juego en general con este parche 1.10 que no son pocos la verdad así que sentados relajaos y comencemos con el vídeo de hoy Siempre suelo esperar a la lista de cambios oficial porque hay pequeños cambios que a lo mejor no me doy cuenta o nunca he visto cosas que fallasen en ese sentido o lo que sea y sí que os conviene saber y estar atento de todas las cosas por muy pequeñas que sean. Incluso en este caso en este vídeo va a ser la primera vez que os traiga cambios no oficiales es decir aquellos cambios que no están listados en esta lista de cambios oficial pero que sí que he notado y que he visto y que en algunos casos incluso son bastante importantes. Bien para empezar esta lista de cambios nos aparecen las novedades que en este caso pues son las nuevas armas las variantes, uniformes, etcétera que ya vimos en el vídeo que subí ayer y luego a mayor aves nos pone que la 9mm SAP que es la pistola que se consigue al hacer prestigio en la división de resistencia ya se puede personalizar para usar en zombies con nuestros accesorios, camuflajes y demás cosas que queramos digamos que esto es en cuanto a novedades que trae el parche luego aparece una lista de cambios del multijugador y en primer lugar aparecen cambios en conectividad, spawns, rendimiento, pantalla partida y mecánicas por un lado arreglan diversos problemas relacionados con pantalla partida como por ejemplo que se resisteaba la apariencia de tu jugador después de utilizar la división de resistencia, bueno son problemas muy concretos que tampoco nos vamos a tener mucho porque tampoco es que haya demasiada gente jugando pantalla partida y ya digo son casos muy concretos luego arreglan un problema que hacía que al renacer no se mostrasen de forma correcta las insignias de enemigo o de aliado encima de los soldados este si que ya es un problema un poco más importante pero la verdad es que creo que eso lo ha pasado dos o tres veces así que tampoco era tan usual y luego entre otros problemas más pequeños solucionan diversos mensajes de error de desconexión al meterse al cuartel general luego aparecen un par de cambios en la sección de modos por un lado arreglan el problema de que se congela el juego al intentar jugar a caza de accesorios aunque como hasta la semana que viene no está de nuevo pues no sabemos si en verdad está solucionado o no también solucionan un problema de demolición con las cuentas atrás entre rondas y entre partidas otro detalle es que en el correo ya no se deberían mostrar más aquellos iconos de objetos que ya hemos recogido esto me pasó muchísimo a mi varias veces con aquellos ítems de Twitch Prime que me seguían apareciendo y que claro yo todo feliz le daba a reclamar pero es que no se reclamaba porque ya estaba reclamado de aquellas lo que había que hacer era contactar con el servicio de atención técnico de Activision y decirles eso y lo quitaban de forma manual pero ahora en teoría ya no van a aparecer repetidos esos iconos de objetos que ya hemos recogido luego también pone aquí que se ha mejorado la funcionalidad de la galería de emblemas pero es que yo por lo menos no veo diferencia alguna siguen mostrando solamente los 50 emblemas más votados y seguimos sin tener un buscador de emblemas en condiciones así que a ver si poco a poco lo mejoran quizás esta mejora de funcionalidad supongo que se refiere al emblema número 50 que antes aparecía como cargando de forma infinita y ahora sí que ya aparece de forma estática y lo puedes seleccionar y descargar y demás supongo que será eso porque otra cosa no hay y finalmente describe aquí de forma muy vaga que solucionan problemas con las imitaciones de grupo ahora interfaz de usuario hay un par de cambios primero mejoras en la interfaz como descripciones, menús, editor de emblemas, etc son, ya digo, descripciones de fallos que corrigen que no son demasiado concretas así que no os puedo decir exactamente que ha cambiado luego solucionan un problema por el cual contaban las victorias como derrotas en cuanto al ratio de victorias-derrotas haciendo que este fuese menor de lo normal recordad que aunque esto parezca una tontería tiene muchísima importancia en el matchmaking y a la hora de equilibrar equipos hice un vídeo hace un par de semanas unas cuantas semanas ya en el cual os explico como funciona el sistema de matchmaking en Call of Duty World War 2 y uno de los detalles por no decir el único detalle importante que toman como referencia para equilibrar equipos y demás es ese tanto por ciento de victorias y derrotas no el ratio sino el tanto por ciento de victorias con respecto al número de partidas que estamos jugando así que que se arregle este problema alguna gente le beneficiará y a otros pues les empeorará un poquito el tema de balance de equipos y finalmente corrigen las descripciones en algunos objetos y en algunos contratos bien, hasta aquí digamos que todos estos cambios son menores son pequeñitos, no tienen demasiada importancia a lo mejor alguno para ti sí pero la mayoría quizás no se interesen en absoluto pero el caso es que ahora vamos con los interesantes con los grandes en primer lugar el cambio que más destaca es sin duda el de la funcionalidad de la división de resistencia como sabéis existen dos beneficios al usar esta división que cambian un poquito el aspecto del minimapa uno es el efecto de interferir el minimapa de los enemigos cercanos y el otro es el indicador de color rojo en el minimapa que nos avisa de la posición de enemigos cercanos hice un vídeo extenso sobre estos efectos su ratio de actuación y demás y como sabéis el efecto de interferir el minimapa enemigo es al mismo tiempo un efecto negativo ya que avisa a los enemigos de que estamos cerca de ellos muchísima gente se había quejado de esto y la solución ideal que ha encontrado la gente de Slashhammer Games es que ahora al usar la división de resistencia podemos activar o desactivar estos efectos al pulsar el botón izquierdo del pack direccional de esta manera vamos a poder decidir si aplicar estos efectos o no en cualquier momento durante la partida eso sí hay que aclarar que esta activación desactivación es conjunta es decir o tenemos activados ambos efectos o no tenemos ninguno de esos dos a la vez de esta manera el equilibrio de la división no se va a perder pero sí que ganamos en versatilidad y control sobre esos efectos a partir de ahora los que consigan dominar la activación y desactivación de estos efectos en los momentos adecuados podrán sacar incluso más beneficio de ellos así que como ya dije esta nueva funcionalidad es lo ideal para todos luego en cuanto a rachas de puntos y armas tenemos un par de arreglos estéticos en algunas variantes en primer lugar también arreglan un problema bastante común que era al usar algunas miras que se ponían en negro impidiendo ver a través de ellas cuando estábamos apuntando y esto en teoría está solucionado por otro lado también se han arreglado las interacciones entre los disparos y el agua que hay en el nuevo mapa de Anthropoid aunque bueno este cambio solamente afectará a aquellos que jueguen el primer DLC obviamente y finalmente el cambio más importante es que ahora se ha mejorado aún más la racha de paracaidistas haciendo que ya no disparen como tontos a cualquiera de una nave enemiga que haya por el cielo que eso lo que hacía era que cualquiera los pudiese matar súper fácilmente y también ya no van a usar como armas la pala con cuchillos alojadizos aunque bueno, echaré de menos un poco eso último bien, hasta aquí son los cambios oficiales pero sin duda se han dejado un par de cambios bastante importantes que he descubierto un poquito por mi cuenta por un lado han cambiado el desafío que hasta ahora hay de imposible de hacer que es el de superestrella de guerra este desafío pedía que quedases con el mayor número de bajas y el menor número de muertes en una partida de guerra y como ya sabéis en guerra no se cuentan las bajas así que en efecto era imposible de cumplir ahora lo que han hecho ha sido cambiar el requisito haciendo que necesites ganar una partida de guerra con el máximo de bajas a secas, mucho más fácil que antes luego otro cambio interesante que no han dicho es que ahora por fin se pueden usar camuflajes y empuñaduras de pistola a la vez antes si tenías por ejemplo puesta una empuñadura y intentabas poner un camuflaje se borraba la empuñadura y viceversa, si intentabas poner una empuñadura teniendo un camuflaje ya puesto pues se borraba así que bueno, para aquella gente que quiere usar un buen camuflaje y fardar de alguna de las 200.000 empuñaduras que hay pues ahora ya puede y finalmente el cambio más importante que han metido está solamente en PC al menos de momento y es que lo que han hecho ha sido meter una nueva pestaña en nuestro menú llamada cuartel general que nos da acceso a todos los elementos del cuartel general sin tener que meternos en él como ya sabéis hasta ahora era posible solamente acceder al intendente desde el menú de suministros sin necesidad de entrar en ese cuartel general pues ahora ya se puede acceder tanto al comandante Howard para coger las órdenes como al correo para coger el salario sin duda es un cambio bastante importante muy pedido también y que a pesar de que no está en consolas ahora mismo llegará en el próximo parche pasó exactamente igual con el botón que aparecía de meterse al cuartel general que primero llegó a PC y luego a consolas supongo que hacen esto en PC para testearlo y no arriesgarse a que funcione mal en todas las plataformas a la vez así que con el parche 1.11 debería llegar esta funcionalidad tan pedida, ya digo, a consolas y finalmente para acabar este vídeo y aunque no es un cambio en sí sí que es un nuevo problema que ha introducido este parche que es al aceptar las órdenes en el comandante Howard y es que a veces en lugar de ponerte para aceptarla pues te pone para abandonarla a pesar de que aún no la has cogido es un poco lioso pero lo que quería hacer es avisaros de que Slashhammer Games ya está al tanto de este problema así que pronto sacarán un hotfix para arreglarlo si no está arreglado ya cuando suba este vídeo así que nada básicamente es el parche 1.10 todos los cambios que ha introducido es verdad que a lo mejor no es el parche más grande del universo pero sí que ha introducido bastantes mejoras pequeñitas y ya digo un par de cambios que está bastante bien sobre todo el tema de la resistencia con esos dos efectos que puedes activar o desactivar cuando tú quieras y luego también el tema de que ya digo a pesar de que solamente está en PC que van a meter muy cosolas en algún momento es lo de poder adquirir a cualquier funcionalidad importante del cuartel general sin meternos en él así que ya digo el parche en sí no está nada mal de momento eso sí chicos esto es todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo como siempre dejad un like si así ha sido suscribiros para más contenido de Call of Duty activad esa campanita para no perderos nada y nos vemos como siempre con más vídeos y más guías aquí en GT chao 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 Gracias.